Cosas sexys que no tienen nada que ver con nuestra amiga y amigo, ni con el meter sacar. Una lamidita, unas mordiditas del cuello al hombrito, de la espalda al cuello, un jalón de pelo. Algo que también puede ser súper sexy es los dedos. ¿A qué me refiero? Chupar su dedo o que él chupe tu dedo. Puede ser algo muy sensual. Lo que hay que hacer es como simular unas chupadits al amigo. Es sexy, también podemos hacerle así. O si somos más rudos podemos apretar la boca o ejercer un poquito más de fuerza al introducirlos. Los pies. No olviden los pies, no a todos les gustan, están bien, pero son una zona deliciosa. Masajéalos, explóralos, pero con la intención y también porque no chúpalos y sobre todo chupa los deditos. Háganse pedicure, por favor. No olviden los besos. No hay nada más sensual que unos buenos becerros. Hacerlo sin prisa, con tiempo, también gusta y gusta mucho. Espero que les gusten. Pongan acá otras cosas que les gusta que les hagan y disfruten. Tienes. Tienes. Tienes.